¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está nuestro bebé. Soltado enemigo en camino. Estéis en balas. Vamos, vamos, vamos. Qué jodido. Sí, aquí en el... Cómedo. Hay otro, ¿eh? Yo creo. A siete metros, a siete metros. La paja me dice, saliera. Aquí y por aquí. Saleras, saleras. Ojo con los contactos enemigos. Queda un movimiento. Un enemigo desciende sobre la zona. 19 metros. Voy, voy, voy. No lo he visto. 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 Estoy en su punto de mira. Identificado el objetivo de la recompensa. Encárgate. que hijo de puta. No sé qué va. Está al fondo. Ataque racimo aliado en mar. Está todo. Se acaba de tirar una alta. Lleva detrás de ti, Gemma. Ya Enemita el caos Se ha tirado por una ventana Debe para el caos ¡Morrio hijo de puta! Se me mataba tío, que se me mataba La cual? Así lo dijo Es que lo escuchas No, te estaba viendo No, yo estaba muerta Ahí, detrás Ah, sí, se va Es un franco Es buenas armas aquí Aquí hay un fusil de asalto Muerto Abatido Abatido Hay otro Qué cabra Cuídalo Uy, qué sitio me ha hecho Cabrón Me ha agatado Alcándolo, ¿lo veis? Viene Siempre Siempre Esperando que viniera por delante Y ha venido por detrás Niño rata Ha venido, ¿eh? Están arriba ahora Ya estamos en el círculo ¿Qué? ¡Tia puta! ¿Dónde está? ¡Muévete! ¡Ah! ¡Bua, bua, bua, bua! Anak, al pasillo de la muerte Y nos reunimos ahí Que parece que ya está todo el mundo arriba ¡Bua! Vamos a quedar aquí un poquito Creo yo, ¿no? Una bala No me jodas Ahí es el armamento Joder Voy a por él Nada, nada ¿No vais a por él? ¿No vamos? Yo sí ¿Sí? ¿Dónde está? En Decon Venga, va Contra estos jóvenes Pero nos van a tirar desde arriba ¡Uuuu! Van a hacer desactivado Me la ha jugado ¡Las dos! ¡Una defragmentación! Yo haré de por dentro Es mi última, ¿eh? También Voy a por mis armas ¡Va un molotov! ¡Me están apuntando! ¡Hostias! ¡Qué franca! Aquí dentro ¡Es que dentro! ¡Súbete! 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 ¡Estoy muerta, tío! ¡Recibo juego! Tiene uno abatido ¡Miento! ¡Anak! Por ahí abajo Es de las jaleras ¡Soy se munición, tío! ¡Soy se munición, tío! ¡Soy se munición también! ¡Mierda! ¡El gran se acerca! ¡Aquí abajo! No te lo vas a ir No te lo vas a ir Tu equipo ha caído Pero ahora todo depende de ti Me joder Lo que quería hacer se lo hice bien Que era batir al otro con el coche Que me haya venido el otro y me haya reventado por detrás Pues me tocan los narices Toco a los narices mucho Es ese, es ese Solo por venganza, reviéndalo, que solo le mates a ese Tiene el máscara, tiene el máscara Tiene el máscara, tiene el máscara Detrás, detrás, detrás A ver que ha matado, dice Tiene el máscara, tiene el máscara Tiene el máscara Tiene el máscara Le estaba diciendo eso Tiene el máscara, tiene el máscara Estás entre los diez primeros No habían que haber ido por el armamento Tiene el máscara Tiene el máscara Tiene el máscara Yo, lo le doy Tiene el máscara Tiene el máscara Tiene el máscara